Nos encontramos en el evento deportivo en el Colegio Pasejalos Mareategui, donde se han reunido exalumnos de las promociones del año 77. Acá vemos, están jugando, justo, justo, ahí está la promoción 77. 77, parece que es con otra promoción de los 86. Y aquí está apoyando el profesor Noé Vilches, si lo pueden ver, vamos a tratar de enfocarlo. El profesor Vilches. Ahí va, ahí va, ahí va corriendo. ¡Arco! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Ahí va corriendo Urubina. Bueno, los que conozco, ¿no? A ver, a ver. ¡Faltan cinco minutos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, profesor, te empujando! A ver, vamos a tratar, profesor Vilches. ¡A ver, profesor Vilches! ¡Ya, vamos a tratar! ¡Frenta, frenta! ¡Vamos, ya! ¡Dale! ¡Dale, abuelito! ¡Ya, sigue! ¡Digue, ya! ¡Al arco! ¡Al arco! ¡Al arco! ¡Oye, penal, penal! ¡Víctor! ¡Penal! ¡Ay, Víctor! Ahí está Capurro en el arco, me parece. A ver, vamos a tratar de sentir. ¡Ven! 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 ¡Orden! ¡Ya juega! ¡Al arco! ¡Al arco! ¡Ven! ¡Ven! ¡Falta, falta! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! Tres minutos, ¿eh? ¡Tres minutos! ¡Tres, tres! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos, Charly, ya que rápido! ¡Vamos, rápido, Charly, que da un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ándale, arriba, arriba! ¡Arriba ya, dándale! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya listo! ¡Al alto! La primera campeonata de salida del colegio se acercaba a pariátricos. Vamos a ver si lo preparamos y te quede la posición. Y acá tenemos 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 la posición. Y después que se viene la segunda posición, y ya vamos a hablar. Aquí está. ¡Vuelta, la última! ¡Vuelta, la última! ¡Vuelta! ¡Vuelta, no entra! A ver... Ahí está Ullibazán. Véchenlo. Vamos a ver. ¡Royer! Ollibazán. A todos los otros jugadores. Bueno, este es este... Un carro. Un carro. Un carro. Ahí está el profesor. El árbitro. Son los que jugaron. ¿Listo? El que pierde es mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!